Arranca la cabeza, me arranca la nariz, me arranca los mocos, soy tan loco No pasa nada, no pasa nada, los monstruos no existen ¿Vos decís que es de mentirita? Es como las películas, los monstruos son inventos para que vos juegues a tenerle miedo a algo Ah, es como jugar con los miedos Vos pregúntale que no pasa nada Bueno, para, yo le pregunto Mirale Señora Monia, ¿no vio un cajoncito que hemos perdido nosotros los casurros? Me parece que no lo vio Pablo, ¿eh? Preguntale, pregúntale de vuelta Eh, eh, el cajoncito azul ayer se me perdió Jugándolo dejé y desapareció Y no tenemos más que un cajoncito azul Viene para acá Pablo, viene para acá Ay, 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 no le gusta, no le gusta lo que le decimos Nos está persiguiendo ¡Hay que salir de acá rápido! ¡Suscríbete al canal!